Con cinco tipos de sopas distintas, cocineros asturianos hicieron su mejor intento para que Amafalda, el personaje internacional del dibujante y humorista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, quino, le guste ese plato caldoso. En el marco de la Semana de los Premios que organiza la Fundación Príncipe de Asturias en el claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, cocineros presentaron sus mejores recetas para convencer a Amafalda. El jefe de cocina del restaurante Casa Fermín, Luis Alberto Martínez, platicó en Otimex sobre esta iniciativa. Es una iniciativa que parte de la Fundación Príncipe de Asturias, de la Fundación, nos convocan los restaurantes de fomento a la cocina asturiana y entre cinco de los once restaurantes decidimos hacer cinco sopas distintas que vaya un poco en función de lo que a Amafalda no le gustaba, que era la sopa. Hubo sopa de letras, sopa del mar con un caldo hecho a base de espinas de pescado y diversas verduras. También sopa de otoño con jugo de favada, además de sopa en cubitos con rabo de buey y tandoori. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal Notimex.